Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este extraño Mazda modelo MX-5 que está disfrazado de un modelo Aston Martin que sale a la venta y bueno, como sabemos el kit de carrocería que monta, que acerca su aspecto al de un modelo Vanquish es bastante atrevido que entran ganas de salvarlo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, normalmente los kits raros que transforman coches deportivos baratos en algo que quiere ser más exótico y no puede, hacen fruncir el ceño y bueno, pero de cuando en cuando a alguno de aquellos kits es bastante ridículo que se gana el corazón de cualquiera como este que permite a un modelo MX-5 de la generación NA para odiar a un Aston Martin V12 Vanquish y bueno, este kit se llama AMX07 y de acuerdo con el vendedor de este automóvil es uno de los cuatro que hoy en día están en Estados Unidos y si bien no es ni la mitad elegante que el verdadero V12 Vanquish no se puede evitar quedarse impresionados con lo bien que se conjuntan sus componentes para crear algo más o menos coherente y bueno, la sección interior incorpora un nuevo volante y fundas en su asiento con todo lo demás prácticamente serie el vano motor tampoco guarda modificaciones posee un bloque 1.8 recién reconstruido además también posee barras estabilizadoras mejoradas de fly y miata una suspensión marca K y B nuevos frenos y tacos de varillaje de la transmisión cambiados mientras aquellas enormes se ruedan o vuelvan a la conducción demasiado dura este automóvil, este coche aún es capaz de proporcionar el disfrute al volante propio de los modelos MX-5 y bueno, el vendedor en su página de Facebook Marketplace asegura que este coche está funcionando aunque a jugar por la foto necesitaría algo de pintura con su precio que cuesta 5.500 dólares algo así como 3 millones de pesos chilenos podría ser una canga curiosa y bastante divertida de conducir y está a una capa de color plateado a quedarse con todo el mundo en cualquier evento local de Cars & Coffee bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao